Páramo y Vergel, análisis socioambiental de la región lagunera. Comenzamos. Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a Páramo y Vergel. Retomamos nuestro ciclo de programas y bueno, le agradezco a la maestra Norma Salas que está acompañándonos. Hoy vamos a retomar un tema muy importante que es la educación ambiental como una herramienta, por supuesto que tiene diversos elementos pedagógicos que contribuyen a la transformación social. No podemos entender los conflictos socioambientales, sus soluciones, sus obstáculos, si no alcanzamos a hacer estas connotaciones culturales que nos han llevado a pensar que la naturaleza es solamente algo de lo que podemos disponer recursos, sobreexplotarlos y no recibir consecuencias sobre esto. Entonces, bueno, me gustaría mucho que te presentaras, Norma, para mí es un gusto tenerte aquí. Tengo algunos meses que la conozco y este compromiso que tú tienes con la docencia y con la educación ambiental, me parece que es un estímulo para la transformación social. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Comenzamos con saber, pues, quién eres tú, cuál es tu formación, a qué te dedicas. Pues, muchas gracias. Mi nombre es Norma Alicia Salas Muro. Soy bióloga, maestra en ciencias, en biodiversidad y ecología y, pues, soy la señora de la educación ambiental actualmente en mi casa. Entonces, ahorita me dedico a ser docente aquí en la universidad y en preparatoria. También estoy en docencia. Y los veranos me voy a acampamentos tortugueros, ahí a liberar tortugas, a estar dando esta parte de educación ambiental a los turistas. En unas dos semanas voy y hago mi pequeño impacto ambiental y la otra es hago manifiestos de impacto en aeropuertos, en aeropuertos diferentes del país. Entonces, todo lo que se relaciona con estar estimulando a la gente, a esa empatía con la naturaleza, me toca en este momento. Entonces, ahorita estamos en la época de clases. Estamos en periodo de clases, pero ya en los veranos me dedico a ser bióloga. Entonces, bueno, estudié en una universidad que se llama Universidad Juárez en Gómez y terminé una maestría allá en Santiago de Chile. Esta maestría me dio mucho enfoque porque en aquel lugar tienen demasiado implantado un chip para lo que es cuidar, proteger. La gente entre más al sur de nuestro continente es más peleonera, más arriesgada, más de defender sus derechos. Entonces, me tocó con una comunidad que ellos pues son vegetarianos, extremadamente vegetarianos, gente que cuida todo así muy, 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 muy cuidado. Entonces, me tocó terminar con ellos la maestría y pues me dio la sensibilidad de la educación ambiental porque yo no la tenía, la adquirí. Entonces, mi enfoque era más de investigar, pero me fui adquiriendo la experiencia de la educación ambiental. Muchas gracias. Comentaste una palabra que me parece muy interesante, esta de sensibilidad. Es frecuente que no la retomemos o no la integremos a nuestros juicios o nuestras críticas o nuestra labor cotidiana. Yo, bueno, aquí ya saben que yo me dedico al derecho ambiental y esta parte de la sensibilidad es fundamental, pero no viene desde la educación básica, por supuesto. Entonces, tenemos alumnos, alumnas, digo, nosotros mismos que estamos completamente desvinculados, como en un nivel de abstracción de la realidad que la naturaleza fuera aparte de nosotros. Y en las clases yo he notado que con algunas herramientas de educación ambiental que van encaminadas a sensibilizar, es decir, a que el alumno, a la persona, otra vez se entienda como una especie dentro de este entorno natural, no como una especie depredadora, sino que en el entendido de un equilibrio podemos asegurar la permanencia de nuestra especie, que pensamos que esto es así como muy lejano, muy de película, cuando realmente lo que estamos haciendo es, pues nosotros estamos de alguna manera imponiendo ciertos, no estamos imponiendo, mejor dicho, límites a nuestro consumo, y obviamente estamos haciendo peligrar la permanencia, no solo de nosotros, sino de otras especies. Entonces, considero que la educación ambiental es una herramienta poderosa y transformadora, y me gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia al respecto de educación ambiental y docencia. Como lo estaba mencionando ahorita, a mí me dio la sensibilidad, como yo conviví mucho con mi abuelito, entonces mi abuelito es un señor, bueno era un señor, que vamos para aquel lugar, y aquí había ciertos árboles, y aquí había esto, entonces yo la verdad, a mí la licenciatura me pasó en otros temas, pero de repente cuando hago ese chip, digo, oye, sí es cierto, o sea, recordar, convivir con gente mayor, que te dice, oye, aquí había esto, aquí había lo otro, pues te da como un choque de realidad, o sea, está bien que estaba y que progresemos, etcétera, pero llegó a mi oído una palabra que se llama antropocentrismo, que el ser humano siempre se pone hasta mero arriba de la cadena, hasta de otros seres humanos, y de todas las demás especies, ¿no? Actualmente, pues dentro de esa sensibilidad, nació algo que se llama biocentrismo, que somos parte de, pero no somos el centro de, ¿verdad? Entonces esas herramientas a mí, pues me empezaron, yo soy muy seria en esos aspectos, me empezaron así como a llegar como un reto, a mí la verdad me llegaron como un reto, las estrategias casi siempre son o juegos, o vincular a la gente con su pasado, cómo era la naturaleza, cómo estaba todo antes, por qué la gente antes no se enfermaba, entonces a mí me llega mucho por la parte de, a ver, ¿te acuerdas si antes había, no sé, cáncer, o había ciertas enfermedades respiratorias, no, es que la naturaleza era diferente antes, entonces mi parte es muy, al principio es como muy drástica, porque tenemos que ver el, el, porque ahora somos una especie que está pues siempre en enfermedad, o que está siempre en un juicio, o que está siempre señalada, y de ahí nos vamos desglosando poco a poco, ¿no? Las estrategias, las estrategias casi siempre son juegos, son juegos, son vinculadas a la gente con su sociedad antepasada, y son juegos, entonces, pues eso tiene que ver mucho con el carácter de la, de la docente, la que está enfrente o el docente, y por ahí me ha tocado mucha, este, muchas maestras que son muy empáticas, que si quieren aprender cómo dar una educación ambiental, como yo siempre les digo, yo la fui adquiriendo, o sea, no siempre, pues nacemos con eso, pero yo les digo, maestra, mira, este, integra tu materia de psicología, a lo mejor este jueguito, ¿no? Pregúntales a los chicos esto, a la maestra de, de, este, de derecho también, ¿no? Entonces, por ahí está la otra palabra, aparte de, de sensibilidad, es la empatía, o sea, empatía de, bueno, pues no voy a ser tan apático, ni tan cerrado a temas, el juego, o sea, cómo nos llega un juego, este, hacemos una rueda, y hacemos, este, a cada quien le damos como un, un elemento de la naturaleza, lo hacen mucho en las áreas naturales protegidas, no sé, Migdi es el sol, yo soy un coyote, otro alumno es una serpiente, otro alumno es un apache, todos tenemos un rol, por ejemplo, en un desierto, ¿no? Y si uno de esos no estuviera, aventamos un hilo, y luego aventamos otro hilo, y así nos vamos uniendo, y si uno de ellos no estuviera, pues, la cadena no, no existiría. Entonces, yo les, yo les hago a ver a los chicos, que esta parte, si algún, algún eslabón es débil o no está, algo puede pasar. Se los comentaba mucho con el caso de ahorita, de los, de los mosquitos, ¿no? Hay demasiados mosquitos, pero ¿quién se come a los mosquitos? Entonces, en esa cadena, o en ese juego, ¿quién falta? Pues, faltan a ranas, o faltan o reptiles, o faltan peces que se comían a sus mosquitos, o pasan, o faltan las aves. Entonces, si lo vemos a futuro, pues, ahorita, por eso tenemos mucha proliferación de algo, pero lo vimos con un juego, con un juego de educación ambiental. Entonces, esta palabra es como muy, muy desafiante, porque eso no se mide, o sea, no se puede medir una sociedad que tanto ha avanzado en su educación ambiental, porque es silencioso. O sea, la naturaleza no te da respuestas mañana, no te da objetivos realizados mañana, o sea, son hasta, no sé, otra generación. Entonces, por eso, pues, si no hay empatía y si no hay sensibilidad, pues, no va a haber educación ambiental. Entonces, pues, es así como que estar abiertos a esa, a esa partecita de nuestras células, de nuestro sed, de nuestra persona que dice, oye, pues, oye, pues, aquí vivimos, es nuestra casa común, entonces vamos a cuidar, la verdad. Y sí, sí, de repente me acerco con algunos maestros y les digo, o hace este juego, o pone esta actividad, y a lo mejor son para algunos muy, cosas muy de niños, pero también he puesto en la carrera de psicología, este, tesis a los chicos en equipo, o sea, una tesis de la educación ambiental. Entonces, ¿qué harías tú, no? Y son experimentos sociales, o sea, podemos hacer algo muy de juego, o podemos hacer algo muy formal, o sea, dependiendo del carácter del maestro. No sé, ¿tú qué pondrías, Mies? Gracias. Yo retomaría esta parte de que el juego entendido como una herramienta didáctica es muy denostado, ¿no? Ya en las universidades. Sí. Es algo que muchos docentes piensan que no tiene ninguna utilidad, y realmente, pues, estás desarrollando diferentes habilidades de las personas, ¿no? De los alumnos, de las alumnas. Y en esta parte de denostar herramientas didácticas, no las ensamblamos de alguna manera a una crítica, porque la educación ambiental entraña una crítica al sistema, ¿no? Al sistema capitalista, al sistema que devora a las personas en los recursos naturales, porque eso es, bueno, a lo mejor esa es mi postura, eso es lo que hace este sistema. Y la educación ambiental te enseña como desde lo básico, desde tu rutina, desde tus hábitos alimenticios. Yo les comento mucho a mis alumnos que todo es una decisión política. Lo que comemos es algo político, ¿no? Estamos diciendo entre una marca que representa un riesgo para la naturaleza, para los trabajadores, o una que sí respeta los derechos de los trabajadores, sí logra respetar los ciclos de la naturaleza, todo lo que vestimos es una decisión política, todo lo que usamos es una decisión política. Y sí, de alguna manera, los juegos nos permiten ir como metiéndonos silenciosamente en el pensamiento, ¿no? Que estimula estas decisiones que devienen en conductas que van impactando. Lo que tú comentabas de somos como una red, lo que yo no haga va a impactar al otro. Y eso, pues, por supuesto, que tanto ocurre como en el mundo natural que tenemos como alejado, como en el mundo social, ¿no? Que están compenetrados, ¿no? A mí me gusta mucho esto, bueno, yo trabajo sobre todo con abogados y abogadas, estudiantes, algunos ingenieros ambientales, que son los que me ayudan un poquito más. Entonces, son ejercicios desde que cada vez que vengas de tu casa a la escuela, ve, o sea, ve, ve por la ventana que hay. Ve si pasa una vez, si hay una especie, tómale foto. Y empiezan ellos a tener esa sensibilidad. Entonces, ya las siguientes clases me dicen, oye, vine para acá y había esto, ya había esto, ya había esto. Cosas que no se daban cuenta. Yo, van varias veces que veo un colibrí en la placita esta, el patio de los naranjos, aquí. Van varias veces que veo el colibrí, pero porque ya siempre que voy, pues voy viendo los árboles, más como con otra apertura, ¿no? Entonces, esto también lo hace la educación ambiental, ¿no? También. Recobrar una posición, nuestro poder, por supuesto, como seres humanos, pero no en un sentido que tú comentabas muy bien de antropocentrismo, ¿no? Creernos que todo, pues, gira a nuestro alrededor, ¿no? Pero sí, sí cerraría esta posición con que sí considero que es una relación entre este sistema que nos estimula a la inmediatez, al consumo, al descarte. Por eso creo que la educación ambiental, pues, es una herramienta de transformación y como herramienta, pues, de transformación, por supuesto, que tiene muchos obstáculos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ves tú en el aula, en la práctica, en tus trabajos? Uy, obstáculos. Bueno, yo, una de las primeras clases que pongo es, haz tu lista de lo más ambiental que eres, ¿no? O sea, eso no es tanto como educación ambiental como tal, pero les pongo una listita, ¿no? Y, pues, me vengo en autobús, me vengo en el camisito de la escuela, traigo mi botellita de agua, este... Soy muy consciente de lo que consumo, o sea, traen eso, ¿no? Pero desde ahí lo vamos checando. Hay alumnos que dicen, este, o compañeros que dicen, o sea, ¿eso para qué nos sirve? Ese es uno de los obstáculos principales, la apatía, o sea, ser muy apáticos, muy cerrados, a no querer, pues, desvincularnos ahora de la parte tecnológica o de la parte soy yo y nada más yo y lo demás no lo percibo. Entonces, la apatía para mí es como que lo más fuerte. Nos toca ir ahorita con los niños de primarias y secundarias a darles educación ambiental por juegos y, este, y esos niños, hasta los niños chiquitos ya traen apatía. O sea, de muchos temas, ¿verdad? Entonces, uno de los que nos está impactando ahorita es la educación ambiental porque nosotros llegamos y vamos a hacer esto, lo otro, pero también los niños ya están muy apáticos. Entonces, este, pues, otra vez vamos a retomar, acuérdense que la naturaleza existe, las verduras no vienen del refri, o sea, esto, acuérdense de todo esto, niños, y que sus papás les pongan peliculitas, este, eso, ¿no? ¿Por qué? Por la apatía. O sea, es la apatía, la inmediatez que ahorita comentábamos las dos, o sea, como la naturaleza no tiene un, un, este, un seguimiento casi siempre de, de sus procesos, pues, es así de que es que no lo veo. O sea, el seguimiento dura muchos años para verse. Entonces, como no lo vemos, no es tangible, pues, no sabemos si lo que estamos haciendo individualmente está impactando de verdad a la naturaleza. Entonces, por ahí también me toca mucho esa parte de, es que, ¿para qué lo hacemos si no lo vamos a ver? O sea, no nos va a tocar a nosotros ahorita cuidar el agua, si de todos modos, pues, no, o sea, no voy a tener hijos. O sea, mi generación siguiente no va a existir, entonces yo digo, o sea, esa ya es apatía, y también ya es así como que ya no me importa, o sea, no lo voy a ver. Entonces, sí, de repente me toca, muchos de esos desafíos son de ese tipo, en, en educación ambiental, en los campamentos tortugueros, me toca la parte de la pelea, o sea, el pano es turista, si me dicen, es que yo ya pagué mi estancia aquí, donde están las tortugas, este, anidando, pero pues yo no me voy a quitar mi camastro, porque yo ya pagué para estar aquí. Entonces, para mí es como pelea, apatía, gente, pues, que está siempre a la defensiva, porque no, no se dan a la tarea de conocer lo que puede estar pasando en ese momento. Entonces, pues, no es como un desconocimiento, este, porque no, o sea, información hay, pero es como que no, pues no me importa. Pero hay comunidades a las que socialmente sí les hemos llegado, una parte de la educación ambiental, y este, y pues son comunidades que han crecido, no nada más ambientalmente, sino socialmente. O sea, su impacto ha sido muy bueno, ¿por qué? Porque les dices, oye, socialmente, tú, si proteges esto, si cuidas esto, vas a tener un ingreso, vas a generar esto, vas a generar lo otro. Y, pues, está muy bien, porque hay comunidades que se abren, o sea, son empáticos a recibir esa educación ambiental. Y, bueno, muchas veces son en las áreas naturales protegidas, que son las áreas más rurales del país, casi siempre. Y esa gente, pues, son comunidades fuertes, que después, cuando ya cuidan sus recursos, que, pues, empezaron con una base que fue educación ambiental, ya de eso viven. Entonces, hay comunidades que se dejan abrazar por la educación ambiental. Hay comunidades que nunca se van a dejar. ¿Por qué? Pues porque no ven que eso va a ser tangible para ellos. Pero siempre va a ser más la ganancia que la pérdida. Entonces, se va así como de generación en generación. Hay comunidades que me toca aquí cercanas, que he visto sus juegos, he visto cómo les llegan a los niños. Esos niños están creciendo con educación ambiental, son adolescentes y después son los líderes de las comunidades. Entonces, está muy padre porque ellos te enseñan, te cuidan y tú vas, y tú vas a cuidar y a proteger sus espacios. Aquí, pues, tenemos a varios educadores ambientales en nuestro entorno, en la comarca lagunera, que, pues, son como para mí muy top y no hay casi a nivel nacional de ese tipo, porque aquí sí les dio mucho la sensibilidad de cuidar a la naturaleza. O sea, uno los conoces tú. Sí. Uno los conoces tú. Gladys, amorita, probablemente. Posiblemente. En esta afán docente, ¿no?, de calificar todo con números. Sí. Y sobre todo porque tú tienes un panorama amplio por tus estudios en Chile, que conociste como otras formas de relacionarnos con la naturaleza. ¿Qué calificaciones le pondrías al mexicano, a nuestro país, respecto a la educación ambiental? Ay, no. ¿Estamos reposados? No, estamos abiertos apenas. O sea, aquí en México pasa algo muy raro. No nos da el, o sea, nos da el sentimentalismo, pero cuando ya pasan las cosas. O sea, no, nosotros no somos de ser precavidos. Así nos pasa en nuestro país. O sea, una vez que nos pasa algo, lo cuidamos, pero hasta que le pasa algo, ¿no? Por eso yo siempre llego con los temas de por eso estamos enfermos, por eso nuestra salud, que depende de los animales, de la naturaleza, de las plantas, está decayendo. Porque les llevo por la parte de la salud, siempre les llevo por ahí, porque es algo que nos interesa y nos importa. Entonces, yo creo que como mexicanos del 1 al 10 en educación ambiental, o están los que tienen el 10 o están los que tienen el 4. O sea, está la, sí, está muy polarizado. O sea, están los que están acá o los que están acá. Entonces, los que tienen el 10, yo no me considero en esos, yo me considero, yo creo, como en un 8 también, pues son bien intensos. O sea, no, eso sí dice uno, oye, pues es que son muy intensos, son muy rectos, ¿no? Pues es que les llegó la sensibilidad y lo actúan y lo realizan y trabajan. O sea, no nada más se quedaron con la parte sensible, ¿verdad? Entonces, aquí en México somos los dos polos, son muy, 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 este, educadores ambientales o no nos importa. Entonces, estamos entre los dos y queremos mediar, ¿verdad? Queremos que eso sea, pues, mediación. De acuerdo. Yo creo, y me gustaría tu posición ya manera de cierre, que entre este 4 y este 10, pues hay una, no es como una línea A y B, ¿no? Sino que en medio hay obligaciones, por supuesto, de nuestras autoridades que debemos exigir, que ya están en acuerdos internacionales, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que considera la educación ambiental como un pilar para la defensa ambiental. Esta parte entre quien se va educando y quien empieza a defender, creo que ahí está esta obligación, por supuesto, de nuestro gobierno, de darnos datos, de informarnos, de aperturar este conocimiento sobre las áreas naturales protegidas, de no abrir las concesiones a mineras, a presas, a cualquier tipo de proyecto que, pues, que impacta no solo la salud de la población, sino el entorno natural, ¿no? Y en esta parte de, de, a veces piensan como que los, se confunde mucho el educar ambiental y el ambientalista y el defensor ambiental, y todos resultamos siendo como una suerte de hippies, ¿no? Que, que cuidamos la naturaleza. De los de verde. Sí, 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 sí. Y creo que se va denostando la función que, a fin de cuentas, tiene que ver con el amor que tenemos por, por nuestras regiones, por conservar nuestros recursos, por asegurar la permanencia como, como especie. Y no es de ninguna manera un intento por frenar el avance económico, ¿no? Porque muchas veces se, se coloca como en estos polos de, quien defiende la naturaleza, pues, de alguna manera está en contra de los, de las actividades económicas o los proyectos, ¿no? Habría que replantearnos la pregunta de este progreso que nos venden, ¿el progreso para quién? Sí. ¿El progreso para quién? Porque vemos que muchas comunidades, pues, tienen que ser desplazadas, tienen que cambiar sus formas de vida, se mueren especies de flora y de fauna, y eso, de ninguna manera, es progreso, ¿no? Habría que repensar nuestras ideas sobre qué, qué es esta palabra del progreso, y bueno, pues, me gustaría que cerraras con, con un mensaje para los docentes, para que vean una posibilidad en la educación ambiental, no como una herramienta menor, o una herramienta que solo es el, el, el cuidado, ¿no? Sino una herramienta que transforma, que defiende, que propone, y que lamentablemente en nuestro país, o en América Latina, donde mueren, bueno, no mueren, asesinan a, a defensores ambientales de, de una manera, bueno, que requiere una atención especial, creo que es una, una herramienta necesaria de transformación. ¿Cuál mensaje les darías a los docentes? Pues, que estamos ahorita, eh, trabajando con la agenda 2030, con los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, uno de ellos es educación de calidad, y por ahí está la partecita de la educación ambiental, y la otra es, este, proteger ecosistemas terrestres, marinos, y cambio climático, entonces, ahora el docente tiene que, que agarrar un poquito de todos estos objetivos, ¿por qué? Porque también los que damos la parte ambiental, estamos viendo el hambre cero, estamos viendo innovación, entonces, ser, pues, más multifacéticos ahora en todo esto, abrirnos a la posibilidad de que, bueno, si yo no soy el docente que va a poner una dinámica, invito a alumnos, invito a los docentes que nos pueden apoyar a esta parte de la sensibilidad, este, que no, que no nos cerremos, porque yo, yo siempre insisto, la gente mayor, docentes mayores, todavía no nos estamos en, todavía no estamos tan, tan mayores, pero hemos visto muchos cambios y transformaciones en unos 10, 15 años, o sea, aquí en Torreón, solamente de voltear y ver cómo era aquí antes, o sea, ahorita, pues, nosotros ya tenemos ese sentido de pertenencia en el que nosotros decimos, oye, ya se transformó mucho esto, pero esa transformación es muy acelerada y no le dio tiempo a la naturaleza para, pues, para adaptarse y para respirar y para calmarse, ¿no? Entonces, pues, decirle a los docentes que sean, pues, abiertos a los ODS, abiertos a la educación ambiental, no somos hippies, a lo mejor parecemos, somos poquito hippies, hippies, pero, este, pero es porque, pues, porque crecimos viendo la naturaleza diferente, ¿no? Entonces, este, yo, aunque soy team desierto y la gente creerá que el desierto no tiene nada, tiene mucha riqueza, tiene demasiada riqueza ambiental, y, este, y, pues, pues, que nada más que se abra, ¿no? Y que, pues, se acerquen aquí a las que nos apasiona esta parte todavía de la defensoría ambiental o del amor ambiental y también de, pues, de transformar a los chicos, generaciones que vienen muy abiertos a aprender cosas, pero, pues, hay que sacar los primeros de, de su mundo de la tecnología, entonces, ese es el desafío, ese es el desafío para los docentes, sí. Pues, muchas gracias, Norma, la verdad, es un gusto tenerte aquí, conocerte y ahora ser equipo, ya nos aventamos un viaje por ahí al Jardín Endobiológico de Viesca y espero tenerte pronto, en octubre nos vamos a un campamento tortuguero, les presumo, entonces, pues, muchas gracias, Norma. Te admiro mucho y gracias por estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas los que nos están viendo o escuchando y, pues, regresamos a Páramo y Vergel. Muchas gracias. Páramo y Vergel. Que tu conciencia socioambiental deje huella.